La realidad de tus sueños, traemos a la iglesia, la brinda sueño y la vida es vestido blanco, tu flores entre tus manos. La realidad de tus sueños, traemos a la iglesia, la brinda sueño y la vida es vestido blanco, tu flores entre tus manos. La realidad de tus sueños, traemos a la iglesia, la brinda sueño y la vida es vestido blanco, tu flores entre tus manos. La realidad de tus sueños, traemos a la iglesia, la brinda sueño y la vida es vestido blanco, tu flores entre tus manos. Para los enamorados Ese par de amigos Para los enamorados Ese par de amigos Para los enamorados Ese par de amigos Con nuestro comprensor Ese par de amigos Para los enamorados Ese par de amigos Con nuestro comprensor Ese par de amigos Para los enamorados Ese par de amigos Ese par de amigos Y el amor Y dentro de los corazones Que aprendemos de más En el mundo ideal Nosotros lo tienes En el mundo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Para mí No me lanzaré 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 ¿Está bueno? ¿Está bueno? Así, así, así es que se la labreó Con mucha alegría Con mucha alegría y luz Así, así, así es que se la labreó Así, así, así es que se la labreó Y en todo lo que se sienta, hace que se la batía Así, así, así se la batía Así, así, así se la batía Un pasito adelante y otro pasito para atrás Un pasito adelante y otro pasito para atrás Así, así, así se la batía Así, así, así se la batía Un pasito adelante y otro pasito para atrás Un pasito adelante y otro pasito para atrás Así, así, así se la batía Así, así, así se la batía Un pasito adelante y otro pasito para atrás Un pasito adelante y otro pasito para atrás Así, así, así se la batía ¡Suscríbete al canal! 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 Dependrá donde viva el rey Señor, vamos a gozar en su presencia La triste espiritual, la alegría es igual que el rezar La triste es del Señor y nos vamos a gozar junto a María La triste espiritual, la alegría es igual que el rezar La triste es del Señor y nos vamos a gozar junto a María La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste espiritual, la alegría es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino, Él es nuestro Redentor La triste es del camino y él es nuestro Redentor Él es whisper andando a Dios La triste es del camino, Él es el camino, Él es nuestro Redentor El camino, Él es nuestro Redentor ¡Gracias! 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 Lillando, lleno y lleno, siempre traeré al Señor. Lillando, lleno y lleno, por tu ser, yo me vengo a ti. Siempre alabando, siempre alabando, siempre traeré al Señor. Siempre alabando, siempre alabando, por tu ser, yo me vengo a ti. Lillando, lleno y lleno, siempre traeré al Señor. Lillando, lleno y lleno, siempre traeré al Señor. El pobre Tristón, ya no será más, porque él sabe amar con el corazón. El pobre Tristón, ya no será más, porque él sabe amar con el corazón. Corazón, le canto con gozón a Cristo el Señor, porque él ha venido por mí. Lillando, lleno y lleno, siempre traeré al Señor. ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Él! ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡No te avergüentes y alaba al Señor! ¡No te avergüentes y alaba al Señor! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Él! ¡No te avergüentes y alaba al Señor! ¡Alza tus manos y alaba al Señor! ¡Alza tus manos y alaba al Señor! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Él! ¡Alza tus manos y alaba al Señor! ¡Dale gloria a Él! ¡No te avergüentes y alaba al Señor! ¡Dale gloria a Él! ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡Dale gloria a Él! ¡No te avergüentes y alaba al Señor! Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén Aunque tú te vacías que yo también para la nueva Jerusalén Aunque tú te vacías que yo también para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén 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 Y ese paio de anillos, con nuestro nombre grabador Y ese paio de anillos, para los enamorados Y ese paio de anillos, con nuestro nombre grabador Y ese paio de anillos, para los enamorados Y ese paio de anillos, con nuestro nombre grabador Y ese paio de anillos, para los enamorados ¡Fuertes aplausos que se escuchan! ¡Pero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Abruma de cumbia! ¡Venga, arriba de cumbia! ¡Venga, cumbia! ¡Abruma de cumbia! ¡Venga, 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 cumbia, cumbia! Bien, le vamos a pedir a los esposos, que se ponen en posición de cumbia Don Raúl que sacó por acá, y nos dijo Quiero que me toquen una alabanza alegre, para bailarla con mi esposa Vamos a ver si hay cierto, que esperan bailar cumbia ¡Abruma de cumbia! ¡Abruma de cumbia! ¡Abruma de cumbia! ¡Hola! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! Estamos en fiesta con Jesús Al que no queremos ir ¿Cómo dice? Estamos moridos en la venta Así podemos ir ¿Quién te decía que no podía? ¡Pan de arriba! Poderás ser tu odio Poderás ser tu odio Poderás ser tu odio Poderás ser tu odio ¡Buenos señores! Estamos en fiesta con Jesús Y si no queremos ir Estamos en dos entromesas Y el trigo ¡A ver! ¡Galad una bolsita! ¡Una vuelta! ¡Vuelta! 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 un sueño el fuego no va a pasar el fuego no va a pasar lo va a pasar el fuego no va a pasar el fuego no va a pasar Los cristianos se alaban al Señor Que el fuego caen, los males salen, salen Cristianos se alaban al Señor No va a pasar, no va a pasar Desde gozo no va a pasar, no va a pasar Desde gozo no va a pasar Desde gozo no va a pasar, no va a pasar Desde gozo no va a pasar, no va a pasar Decidió que el fuego caen, los males salen, salen Los cristianos se alaban al Señor Que el fuego caen, los males salen, salen Los cristianos se alaban al Señor Un momento en que se acerquen a felicitar a los esposos, a los bendales de Serrera, por darles la felicitación y desearles al Señor, el Cristo poderoso, la bendiga, a los cuales deben decirles de aquí en adelante que tenemos vida nuestra mañana que comienzan juntos. Gracias. 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 Esa es esa. Hoy fuimos en la bendición, por ti, entre dos nos. Él nos ha dado la vida, él nos trajo salvación. Por eso hoy le cantamos a Cristo nuestro salvador. Él nos ha dado la vida, él nos trajo salvación. Por eso hoy le cantamos a Cristo nuestro salvador. Él nos ha dado la vida, él nos trajo salvación. Él nos trajo salvación. Arriba Carmen, el de la cama. 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 Entonces le de la cámara. Esa Vayan neighborhood va. Van a agarrar a ella. Y a ella solamente. A veces les dije a la otro. no lo van a dar otra gente ¿Aquí está? ¿Aquí está? Yo tengo que comerme con esto, güey. Ay, sí, verdad. ¿La sobra me la espé? Sí, sí. ¡Qué maldito el de Raúl! Raúl, no, Raúl. Y aquí don Oscar, don... Raúl. Mira ahí a la cara de Raúl. El que caía, ¿dónde está? Bueno, jugo. Papadato. ¿Ya lo echó? Sí. ¿Cuatro congo más? ¿Cuatro? Sí. No sé si le va a dar un pecho para que se le lleve a... ¿No le van a tomar la foto? Hay que... ¡Ah, no! Sí, pero... Él lo ocupa, qué delito. Ya están tomadas. No, caiga desde las papas. Ya hay otro... ¡Fenís! 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 Los que tienen allá... Díganle allá si tienen bolas. Este es el de Miquelanda, cuál es? Este es el de Miquelanda. El de Miquelanda. ¿Qué? 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 Voy a ir a partir yo con la misma cepilla. ¿Qué? ¿Qué? Unas bailas donde hay más bailas. El de Miquelanda cada uno, pero volvemos a seguir la otra vez con Government y el de Miquelanda. Hace todo el día. Avocado el de Miquelanda. En este lugar, ¡Gracias! Vamos a ver con el disco. ¡Ey! ¿De la de ella? ¡Mmm! ¡Anda, los taniños están en tu familia! ¡Anda, los taniños están en tu familia! ¡A ver, las taniñas están en tu casa! La otra esta esta. La otra que trae niña. ¡Que sí! Es Hong Kong. ¡Que tal! ¿Qué tal? A ver, ha de esa. En Italia. Ah, este es el nieto. 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 Mi mano está llenando de su bendición Mi mano está llenando de su bendición Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi mano está llenando de su bendición Mi brazo está llenando de su bendición Mi brazo está llenando de su bendición Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi hermano que toque bendito será, mi hermano que toque bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición, mi cuerpo está lleno de su bendición Y al hermano que vea bendito será, y al hermano que vea bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición Y al hermano que vea bendito será, y al hermano que vea bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición El hermano que baile bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición El hermano que baile bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición Y este gozo no va a pasar Mi cuerpo está lleno de su bendición Y este gozo no va a pasar Es la obra del Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alablan al Señor Jesús, el fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alablan al Señor Y la iglesia se salvará Y la iglesia se salvará Y la iglesia se salvará Y la sobra del Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y la iglesia se salvará Y el Señor ya sucede Música sobre todo te cuarece te romaré de mi espíritu sobre todo te cuarece si no la vas y la gorditas para que lo sientas baila, 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 baila para que lo sientas sin performance para que lo sientas es para ti ni tu esperanza es para ti te Jacobs en tu Espíritu Santo tu después no me fallo el Streamamp en tu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Voy a que mi corazón me llore, a la pared, a la pared, a la pared, a mi señor. A la cuenta de uno, dos, y tres. ¡Ay, está la oportunada la que se va a casar después de ella! ¡Regalemos un fuerte aplauso! ¡A la pared, a 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 mi señor! ¡La pared, a la 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 pared, a mi señor! Cuando yo era un muero, cuando yo era un muero, y todos se alababan al señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos se alababan al señor. ¡Gracias! Un comercial, andamos y di a la venta, el precio del 100 y 3 dólares. Toda la música que estamos cantando aquí, ahí la tenemos en nuestro CD, nuestra primera producción, Razones para Amar, así que comerciales sirven a la venta, 3 dólares. ¡Gracias! 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 muy especial en esta tarde, en esta ocasión en tu día tan especial para los impuestos en la edad de esta red. ¿Quién la tenía, la tarjeta yo? Espera, espera, tengo que poder tener aquí. Tony. Adelante. Adelante. ¡Mamir! Tony. Cargarte los controles todos. Y esta de quién es. La comadre de ella es la otra Es que el pegue de ella tiene porque no se va La comadre de ella es la que se va ¡Miguel! Esa es la roma. Miguelas con el enano. Si, pero el pegarle rapidito se deja ver. ¿Ya las ponen en el televisor? ¿Póngalas en esta? ¿Quién le agarró la boca? ¿La boca? ¿La de las mismas, esta? ¿La de las mismas? ¿Sí? ¿Aquí es la más vieja? ¿El compadre que hay en el hotel? ¿El compadre? ¿El compadre que está? ¿La de las mismas? ¿Qué? 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 ¿El 8? ¿El 8? ¿No lleven nada? ¿La de las mismas? ¿Quién es esta? ¿La de las mismas? A la suya, a la suya ese ¿Ya tienen allá? A las dos, a la mañana voy a hacer otra Ahí está Levanten toda la copa, todos con la copa arriba, 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 arriba Y a la cuenta de tres vamos a decilitar salud Vamos a ver, uno, dos, tres ¡Salud! Los amigos, público en general, amigos y familia Les rindo mucho, pero muchísimas las gracias por habernos acompañado Y este es un momento tan precioso que hemos tenido, este encuentro Pues Dios los puso en camino y pues así nos hemos hecho como Dios lo ha permitido Y le doy gracias a Dios Igual a todos mis amistades, mis hermanos y familias También a mis hijos que son los promotores para hacernos este movimiento Que nosotros mismos estamos en medio de nosotros Es por eso yo me unico acá a estos micrófonos para más claro rendirles Les agradecemos muchísimo a todo el público en general Que me siento muy, pero muy agradecido Amistades y familia Gracias por todo A todos mis hermanos encontristas Igual les doy las gracias Si se encuentran acá o donde quiera que estén Pues gracias por el apoyo que me han dado Y ojalá pues primeramente Dios Esto tiene que ser producción Si Dios lo permite También a nuestros hermanos del coro Les rindo mucho las gracias por estar acá con nosotros Y pues ese es todo el privilegio que yo tengo que decirle Gracias, gracias por todos A todos mis amigos, gracias Gracias hermanos Como ya se natió la gracia a mi esposo Y ustedes saben que nosotros somos una sola persona ¿Ya? ¿Verdad? No estamos dependidos Él ya les dio sus gracias Yo nomás quiero también darle las gracias De parte mía también A todo este público, familias, amigos Todas las amistades Mis hermanos encontristas Que también nos han apoyado en este momento Gracias les doy Gracias a mis hijos Que ellos se han esforzado por hacerlos este acto tan precioso Que yo nunca jamás me lo esperaba Pero era el Señor que lo tenía preparado para nosotros así Y así tenía que ser en este momento Así de poderlos unir A Dios y en amor A mi esposo y a mi familia Gracias a Dios También quiero decirle Darles las gracias a mis padrinos que me sirvieron ¿Verdad? Mis padrinos de boda Que se llaman José Roberto Fuentes y María de Fuentes De Arras y Lazo Armando Umanzor Con Magdalena Almendares De Ramos De Espátulo María Emilia Martínez Los hermanos de también hermanos Chentilla Con Manochilo que fueron padrinos de Champán Los pajecitos fue Ariana Yoliver Y Jackson Alexander Que es el niñito más menor de nosotros ¿Verdad? Nuestro hijo Y si algún padrino se me ha escapado Pues le pido disculpas porque como no los tengo anotados ¿Verdad? Le doy la... A Freddy Enrique Turcios y Roxana Moreno Que fueron mis padrinos de Biblia También le doy la gracias No A ellos le doy la gracias Gracias pues por todo le doy Muchísimas gracias Gracias a mis hijos Y a mi hija la hembra Que es la que más se esforzó Mi yerno Freddy Cárpamo Mujeras Y mis dos nietos que tengo allá en Estados Unidos Que los quiero mucho Como que fueran mis propios hijos esos dos nietos Los quiero el alma y los adoro Les mando un saludo Pero muy lindo Y un abrazo y un beso a mis nietos Que los quiero También a mis hijos Gracias por todo A ellos Gracias a mi Dios Y eso es todo lo que yo tengo que decirles En esta hermosa tarde Que todos me han acompañado Muchísimas gracias Bueno le voy a dar las gracias a mi Señor Jesús Con unas tres palabras Aunque sea Porque no haya ni como agradecerle a mi Dios Mis palabras Como explicarme con bien Porque es tan lindo y tan maravilloso Que Él ha hecho la obra en nosotros Desde que los ha puesto en este camino Nos ha dado un amor y una paz Una tranquilidad En nuestro hogar y en nuestros corazones Gracias a mi Dios amado Por habernos hecho ese llamado Y es Él quien los llamó Muchísimas gracias Y a nuestra Madre Santísima Que ella también intercede por nuestro hogar Y por nuestros hijos Gracias y tengan muy buenas tardes Cada uno de ustedes Muchísimas gracias Así se han expresado los esposos Almendares Herrera Dirigiéndose a todos los amigos A los familiares Que lo han acompañado En esta alegría En esta celebración De lo que es De recibir Lo que es El sagrado Como lo es La bendición espiritual En la boda religiosa Realizada en la barroquia de Pasajil Gracias Y con estas imágenes Nos estamos despidiendo Pero al fin se encontró y vino la familia Pero al fin se encontró y vino la mentalidad El pobre corazón ya no será más Porque eso de amar con el corazón Empóquete y toco, ya no será más Saludos, gracias, que Dios me lo bendiga Maldízame, Señor, con tu espíritu 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 Con esta imagen sacada en Cantón Vallefuera nos estamos despidiendo de la celebración espiritual de los señores Raúl Almendares y Blanca Estela Herrera que este día 28 o 29 de octubre han unido sus vidas para siempre ante el altar del Señor.